Pizar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Pizar esa boca no tiene clemencia Pizar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Pizar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Besarte mi vida es cambiar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Maldito, maldito, maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad ... Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va Porque te tienes que marchar Maldita, maldita, maldita el tiempo que se va Maldita sea mi necesidad cuando estas conmigo Maldita, maldito el tiempo que se va Porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va Música Música Bendito sea mi necesidad cuando estás conmigo Bendito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Bendito el tiempo cuando estás conmigo Maldigo el tiempo que te vas Bendito sea mi necesidad cuando estás conmigo Cosita linda Bendito el tiempo que se va porque te tienes que marchar ¡Yala! Música Llegó Michel ¡Qué bueno! Música 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 Música